Bueno, este trofeo es para Pedro Herrero por sus 75 récords, ¿eh? Un honor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Nieto. Vamos a conocer a todos vosotros por todo y ante todo. Este trofeo es nuestro, pero es también, por supuesto, lo que nos da. Ya es el señor Nieto, ¿eh? Que es entrenador también, ¿eh? Del centro del octubre de Nieto. Del fin de su deporte de los supercacos y supercurdes. Y también el contacto de los supercacos. Que los tres equipos te ayudaron a conseguir estos 75 récords. ¡Bravo! Muchas gracias a todos vosotros. Felicidades. Gracias. Gracias.